La industria de ciencias de la vida está conformada por el sector farmacéutico, de dispositivos médicos y de biotecnología. Gracias a su competitividad, México es el sexto exportador a nivel mundial de instrumentos y aparatos médicos, así como el primer exportador de productos farmacéuticos en América Latina. La industria de las ciencias de la vida es un sector estratégico en nuestro país, pues sus exportaciones durante 2008 sumaron 7 mil millones de dólares. Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Irlanda, Reino Unido, Colombia, Venezuela y Argentina son algunos de los países a los que se exportan los productos mexicanos de esta industria. Para desarrollar este sector, México cuenta con 250 mil estudiantes especializados en salud, ciencias naturales y ciencias exactas que ingresan anualmente a las universidades del país, y más de 750 mil estudiantes de ingeniería y tecnología. En nuestro país, la academia y la industria trabajan de la mano y crean sinergias importantes. México cuenta con numerosas instituciones educativas que impulsan la investigación y el desarrollo del sector, como el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Instituto Politécnico Nacional. Además, el mercado interno del país es otra de las oportunidades de la industria, lo que incrementa las necesidades de salud que se asocian con una mayor demanda de productos farmacéuticos y servicios médicos. Asimismo, nuestro país ofrece los costos de operación más competitivos, en comparación con los países líderes de la industria, según las consultoras Alex Partners y KPMG. La protección a la propiedad intelectual es una de las prioridades de nuestro país. Por ello, vigila y persigue todas aquellas acciones que vayan en contra de este derecho. Para facilitar el comercio y las exportaciones, México tiene una red de 12 tratados de libre comercio que cubre 44 países y que permite el acceso a casi mil millones de consumidores potenciales en el mundo. De esta manera, México tiene contacto con más del 60% del Producto Interno Bruto Mundial. Gracias a todas estas ventajas, en nuestro país operan más de 200 compañías que producen instrumental médico, catéteres, cánulas, jeringas y medicamentos de alta calidad, entre muchos otros productos. Por ello, también la industria farmacéutica en nuestro país mantiene inversiones anuales que superan los 1.500 millones de dólares. Así, México desarrolla e impulsa la industria de ciencias de la vida para brindar salud a miles de pacientes en el mundo.